Hola Tim, hoy estamos desde Locación Especial porque tenemos invitados especiales, así que aquí se los presento. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Diego Palomeque, soy velocista de atletismo de la modalidad de 100 metros planos y al día de hoy vamos a hacer técnicas de carrera. Recuerden, actualmente poseo el récord nacional de 100 metros planos de Colombia. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos mi amor! ¡Vamos mi amor! Esto es un skippings de abajo de carrera. Skipping medio. Y skipping bajo. Puedes hacer el combinado, como si fueras a hacer skipping. Un, dos, cuatro. Un, dos. Y avanzamos. Este paseo adelante, combinado. Gracias Diego. Y eso es todo muchachos. Recuerden, mientras más técnico, más rápido vamos. Hola Tim, hoy estamos desde Locación Especial porque tenemos invitados especiales, así que aquí se los presento. Hola que tal chicos, mi nombre es Diego Palomeque, soy velocista de atletismo de la modalidad de 100 metros planos y al día de hoy vamos a hacer técnicas de carrera. Recuerden, actualmente poseo el récord nacional de 100 metros planos de Colombia. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!